¡Wiu! ¡Wiu! ¡Se armó el juidero temprano! ¡Fuerte accidente! ¡La movie Playboy de camino! ¿A dónde está ocurriendo esta lamentable noticia de último minuto? Mi gente, vayanse suscribiendo, compartan los videos. ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Wiu! ¡Un solo juidero! ¡Una sola movie en su canal! ¡Fuerte accidente, mi gente! Una gran cantidad de personas ahora. ¡Wow! ¡Wow! Aquí vemos un carro que colisionó. ¡Qué fuetazo, mi gente! Esto a este último minuto aquí en Villa Rosa. Le dio ahí a un carrito de la bar. Y lo ha dejado contra el pavimento. Vamos a ver lo que se está dando aquí. ¡Wow! ¡Ahí, mi madre! ¡Mira, fue que desbarató el frente, fue! Esto es de último minuto lo que está ocurriendo aquí ahora. Vamos a ver si hay personas heridas. Dios mío, desbaratado quedó eso aquí. La movie en play aquí en Villa Rosa. Ay, mi madre, ese muchacho ahí de ganarse la vida con ese carrito. Totalmente destruido quedó. Bro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero quién se metió? ¡Ay, mi madre! ¡Fey, tú estás bien! No, el muchacho de Paje tiene un golpe en el pie. Increíble. Bro, ¿qué fue lo que pasó? No, no, pero el presidente... Espérate, espérate, ¿tú vienes manejando? No, 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 no. ¿Cuál es el chofer? Ese es el motor y ese es el carrito. ¡Ay, mi madre! Una CRB ahí, color roja. ¡Cuidado atrás, cuidado atrás! Esto es en Villa Rosa en la calle, Padre Villini, de último minuto. Este muchacho se gana la vida aquí ahora, en este carrito móvil, lavan vehículos. ¡Ay, mi madre! Es del tanque que le devalotó. Bueno, ahí van a llegar a una conciliación. Nadie quiere chocar, mi gente, pero lamentablemente. Este es el país de todo el mundo, número uno en accidentes. Ahí van a dialogar los dos involucrados del accidente. Bueno, llegaron ahí a una conciliación. Hablando las cosas, se entienden. Nada humano que lamentar, gracias a Dios. Muchos de eso lo conocemos. Trabaja lavando carros, domicilios. Sus carritos se dedican a eso. Esto es en la calle, Padre Villini, en la mañana de este día presente. Ahí están llegando ya lo que es. ¿Se habló ahí? ¿Se habló? Gracias a Dios, lo importante es que no hay nada herido, solamente daños materiales. Esta fue una información más del Quinto, que te queda el Gui, Gui, la leyenda. Desde la calle Padre Villini. Desde la beca. República Dominicana. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. ¡Wiu! Se nos quemó mi casa. Se nos quemó todo. Ya no nos quedas nada. Por favor, lo que está en este video. Dénos una ayuda. Se nos quemó todo y la ropa. Noticias de último minuto en curso. Desde la mina Cerro Maimón. Recuerdan que habían dos mineros atrapados hace 10 días. En el día de hoy, este martes, ahora mismo, fueron rescatados el dominicano de nombre Gregory Alexander Méndez Torre y el colombiano llamado Carlos Yepes. Ahí lo pueden ver, como lo tienen ya, para llevárselo en un helicóptero a darle atenciones médicas tras estar bajo tierra 10 días. Ahí pueden ver la presencia del presidente Luis Abinader. Y valió la pena la famosa máquina que trajeron desde Canadá, que trabajó la noche completa a todo vapor para poder seguir cavando el túnel y llegar hacia donde estaban los dos mineros. Se le habilitó tanques de oxígeno a ellos. Por el momento que se pasa ahí dentro no es fácil. Yo soy una persona homofóbica. Sé que se lo dicen. Yo no puedo estar en lugares cerrados. ¡Wiu! ¡Wiu! Tiene que estarse moviendo constantemente. Yo dije que está trancado en un lugar oscuro. Se me para la respiración. Cosa que Dios no le dio la habilidad para uno tener la habilidad para poder sobrevivir ahí. Eso no es fácil. El presidente se fajó. Mandó a buscar esa máquina que fue vital en Canadá. La trajeron en esos aviones de cargas. Y es un buen logro lo que se ha logrado en el día de hoy. Hay que dársela. Se movieron rápido. La noticia que también corrió todo el mundo. Hay que resaltar que también hay personas que están pasando por la misma situación en México. Se está hablando de 10 personas. Pero aquí en República Dominicana se logró sacar a Gregory y a Carlos. Que tenían 10 días ahí. ¡Dios mío! Entonces cabe resaltar que ellos van a ser trasladados al Hospital Militar Ramón Lara en San Isidro. Principalmente para verificar su estado de salud tras los 10 días que duraron prácticamente bajo tierra. ¡Wow! Una situación muy complicada que encontró la luz del túnel a favor. Gracias a Dios esas personas van a estar con sus familiares, con sus hijos. El torito pasó por ahí. Fue un coronel que se destacó mucho dándole oraciones. Las oraciones de todos en silencio tanto como en video llegaron. Y de eso es que se trata. Que todos seamos unidos ante estas situaciones y no situaciones como esta. Todos juntos podemos lograrlo. Y felicitar al gobierno del presidente Luis Abinader que no se quedó con los brazos cruzados. Hizo el trabajo. Y ya esas personas que ven ahí ya van rumbo hacia lo que es el hospital ya mencionado. Militar Ramón de Lara para recibir atenciones médicas. Gracias señor Todopoderoso. Eres grande y contigo todo se puede. Y con los recursos y las personas que quieran trabajar de verdad. Esta fue una información más del Quinto Que de Keder. ¡Viva la leyenda! ¡Buen provecho! ¡Wii-u!